Música Enamorado como nunca, siento preso el corazón Enamorado como nunca, hoy sé lo que es amor Sentí lo que es amar, desde que te conocí Sentí que todo se cambió en mi interior Y soy feliz, y todo mi cariño es para ti Te amo tanto corazón, te necesito Tú eres la razón de mi existir Te amo tanto corazón, te necesito Envuélveme en tu mundo por amor Viviré para ti, para hacerte muy feliz Porque tú eres mi razón para existir Y soy feliz, y todo mi cariño es para ti Te amo tanto corazón, te necesito Tú eres la razón de mi existir Te amo tanto corazón, te necesito Envuélveme en tu mundo por amor Te amo tanto corazón, te necesito Envuélveme en tu mundo por amor No hay dolor, no quisieras No quisieras te adiós, no me dejes solo No me dejes solo, necesito tu amor Necesito tu amor, necesito tu voz No me digas adiós, no te vayas Quédate Por favor mírame, déjame abrazarte Déjame abrazarte, déjame besarte Por última vez, escúchame Te llevas mi vida, me dejas herido Herido de amor ¿Qué seré si te vas? Como una vez sin nido No destruyas mi vida No te vayas, no te vayas No te vayas, quédate Por favor mírame, déjame abrazarte Déjame besarte Por última vez, escúchame Te llevas mi vida, me dejas herido Herido de amor Herido de amor Por favor mírame, déjame abrazarte Déjame besarte Por última vez, escúchame Te llevas mi vida, me dejas herido Herido de amor Me dices que te marchas No sé por qué razón, me das la despedida Causándome un dolor Te pido que no intentes Cambiar la realidad Pero este amor tan lindo Llegó a su gran final Márchate Márchate pues Y que seas feliz Yo encontraré La manera de olvidarte Mi corazón Sufrirá, yo lo sé Pero este amor De mí tengo que arrancarme Tu decisión Tu decisión Yo no debo borrar Si que el sendero No te importe lastimarme Pues mi ilusión Es y siempre será Que un día Que un día tu dicha Todo llegue a realizarse Yo sé que sufriré Yo sé que sufriré Sé que te extrañaré Sé que te extrañaré Y mi llanto vendrá Una y mil veces más Tal vez muera de amor Tal vez muera de amor Mate mi juventud Mate mi juventud Pero lo lograré Algún día Te olvidaré Yo sé que sufriré Sé que te extrañaré Sé que te extrañaré Y mi llanto vendrá Una y mil veces más Tal vez muera de amor Mate mi juventud Mate mi juventud Pero lo lograré Algún día Te olvidaré Yo sé que sufriré Sé que te extrañaré Sé que te extrañaré Y mi llanto vendrá Una y mil veces más Tal vez muera de amor Tal vez muera de amor Mate mi juventud Mate mi juventud Pero lo lograré Algún día Te olvidaré Sé que te extrañaré Sé que te extrañaré Quiero que te extrañaré Quiero que no me olvides Cuando te vayas Quiero que no me quites De tu sentir Guarda en tu corazón Todos mis ruegos Que yo le pido a Dios Vuelvas a mí Recuerda que tú te llevas Todo mi amor Que dejas un vacío Dentro de mí Sobre tu piel Te llevas Todos mis besos Que no me dejas nada Solo esperar Y la esperanza Que vuelvas a mí Algún día Que comprendas Que el amor Que siento No es fantasía Y la esperanza Que vuelvas a mí Algún día Que comprendas Que el amor Que siento No es fantasía Recuerda que tú te llevas Todo mi amor Que dejas un vacío Dentro de mí Sobre tu piel Te llevas Todos mis besos Que no me dejas nada Solo esperar Y la esperanza Que vuelvas a mí Algún día Que comprendas Que el amor Que siento No es fantasía Y la esperanza Que vuelvas a mí Algún día Que comprendas Que el amor Que siento No es fantasía Y la esperanza Que vuelvas a mí Algún día Que comprendas Que el amor Que siento Necesito Necesito de ti Mira lo que hace el amor Miro muy lento Miro muy lento Miro muy lento el reloj Necesito De tu amor Me acostumbre a ti Como las flores al sol Como una abeja la flor Necesito 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 Tu calor La última vez Que te vi Fue un domingo En el parque Y te vi Y te vi Muy feliz Al hablarme Más parece Que olvidaste Todo aquello Que juraste Háblame Háblame Necesito Tus palabras Quiero oír Tu voz Tu silencio Me hace daño Y pierdo la razón Tus palabras Son alivio A mi corazón Háblame Necesito Que me ayudes Quiero oír Tu voz Gasto el tiempo En el recuerdo Solo de tu amor Tus palabras Son alivio A mi corazón Háblame Necesito Necesito Que me ayudes Quiero oír Tu voz Tu silencio Me hace daño Y pierdo la razón Tus palabras Son alivio A mi corazón Háblame Necesito Que me ayudes Quiero oír Tu voz Gasto el tiempo En el recuerdo Solo de tu amor Tus palabras Tus palabras Son alivio A mi corazón Háblame Necesito Que me ayudes Quiero oír Tu voz Gasto el tiempo En el recuerdo Solo de tu amor Tus palabras Son alivio A mi corazón La noche Mientras dormía Soñé contigo Un bello amor Soñaba Que me querías Que me besabas Con ilusión Temblabas Entre mis brazos Y murmurabas Palabras De amor Sentía Tu piel caliente Que me quemaba Con tu calor Pero despierta Y tú no estás Y me dan ganas De llorar Solo tengo Tu retrato Con tristeza Miro La realidad Que el amor Como llega Se va Solo quedan Los recuerdos Anoche desperté Casi llorando Comprendí Que ya no estás A mi lado Abracé tu almohada Y me di cuenta Que solo tengo Tu retrato Pero despierta Pero despierta Y tú no estás Y me dan ganas De llorar Solo tengo Tu retrato Con tristeza Miro La realidad Que el amor Como llega Se va Solo quedan Los recuerdos Otra triste navidad Estoy pasando Pues no tengo El amor Que yo más Quiero Hoy me encuentro Muy solito Aquí en la casa Me acompaña Tan solo Mi arbolito Mi casita La miro Muy triste Y aunque tiene Focos De colores Veo la gente Muy felices Por las calles Ha llegado Navidad Y yo esperando Tus amores Pero hasta cuando Volverás Cariño Mío Ha llegado Navidad Y como te Extraño Pero hasta cuando Volverás Cariño Mío Ha llegado Navidad Y como Te extraño Si Otra triste Navidad Estoy pasando Lejos de ti Pero donde Quiera que te Encuentres Te deseo Que seas Muy feliz Y que en Año Nuevo Mi mayor Deseo Es que Vuelvas A mí Pero hasta cuando Volverás Cariño Mío Ha llegado Navidad Y como Te extraño Pero hasta cuando Volverás Cariño Mío Ha llegado Navidad Y como Te extraño Te extraño Conozco a una güera que yo quiero conquistar Que dice que su modal es de pura sociedad Y dice que su comida es la pizza y el caviar Que dice que su bebida es Coca-Cola y el champán Buera, buera, buera flaca, te dicen toda la raza Buera, buera, buera flaca, te dicen toda la raza Yo te quiero por bonita, no me importa que estés flaca Pues bailando quebradita, eres tú mi favorita No hagas caso de la bola, yo les doy su Coca-Cola No hagas caso de la raza, yo les doy su calabaza Que bailando quebradita, eres tú mi favorita Conozco a una güera que yo quiero conquistar Que dice que su modal es de pura sociedad Que dice que su comida es la pizza y el caviar Que dice que su bebida es Coca-Cola y el champán Buera, 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 buera flaca, te dicen toda la raza Buera, buera, buera flaca, te dicen toda la raza Yo te quiero por bonita, no me importa que estés flaca Pues bailando quebradita, eres tú mi favorita No hagas caso de la bola, yo les doy su Coca-Cola No hagas caso de la raza, yo les doy su calabaza Que bailando quebradita, eres tú mi favorita Que bailando quebradita, eres tú mi favorita, eres tú mi favorita Te marchaste amor, sin decirme adiós Nunca me explicaste, ninguna razón Hoy mi pecho sufre, esa decepción Llora amargamente, mi fiel corazón Siempre me metiste, siempre te creí Pensarás sincera y nunca fue así Yo tuve la culpa, yo por permitir Que en mí te metieras, no más porque sí Fue tan hermoso quererte, no me arrepiento Sé que encontrarás un amor sincero Si ya recuerdas mi nombre, extrañas mis besos Vuelve a tu antiguo nido, que yo te espero Siempre me mentiste, siempre te creí Pensarás sincera y nunca fue así Yo tuve la culpa, yo por permitir Que en mí te metieras, no más porque sí Fue tan hermoso quererte, no me arrepiento Sé que encontrarás un amor sincero Si un día recuerdas mi nombre, extrañas mis besos Vuelve a tu antiguo nido, que yo te espero Música Música Esta vez me voy para siempre Esta vez no voy a volver Te aseguro que voy a olvidarte Y aunque yo te quiera Nunca volveré Me cansé de aguantar tus engaños Me cansé ser juguete de ti Esta vez me cansé de aguantar tus sueños Esta vez me voy para siempre Y que Dios te bendiga por mí Música Hoy te juro que no volveré Aunque lloré, aunque lloré, tal vez como un niño Hoy te juro que no volveré Aunque sufro no vuelvo contigo Música Me cansé de aguantar tus engaños Me cansé de aguantar tus sueños Me cansé de aguantar tus sueños Aunque sufro no vuelvo contigo Porque te he vuelto a ver Nació de nuevo en mí Este amor tan bonito como ayer Es que nunca te olvidé, no te olvidé No lo puedo hacer Llegué a aquella fiesta Donde te volví a ver Estabas tan preciosa igual que ayer Pero tú cuando me viste, te volteaste Y me ignoraste Mi amor, te quiero solo a ti No me ignores, me haces tan infeliz Oh no, no me trates tan mal Por favor, te vas a destrozar Corazón, a ti te lo entregué Porque te quiero Siempre te adoraré Al volverte a ver, me di cuenta Que nunca te olvidé Y este amor tan bonito Que lo siento por ti Lo llevaré Hasta el fin Nunca podré Nunca podré sentarme A perderte A perderte Y alejarme A perderte y alejarme Y me da mucha tristeza Enamorarme Enamorarme Con esta pasión Que yo Siento por ti No me hagas sufrir Mi amor Mi amor Te quiero solo a ti No me ignores Me haces tan infeliz Oh no